¿Cuántas horas de estos tiempos, cuántas medidas de este tiempo se tendrá que preparar a una persona para llegar a ser un primer bailarín como el que tenemos invitado hoy aquí en el programa? Muy bienvenido Iñaki Urlezaga. Muchas gracias, Silvina. Me gustaría tener la postura de una bailarina. Bueno, no la tengo. En cierta medida sí. No, pero es tan lindo. La elegancia la tenés. Te agradezco, pero la postura de ustedes, qué cosa que luego parece tan natural, como todo lo que ustedes hacen que parece tan natural y no es natural. Tiene que ser. La danza tiene que ser fundamentalmente orgánica. ¿Vos pensás que cualquier persona de la tribu baila? Tenés razón. Sí, lo que pasa es que la gente no lo asocia con eso. La gente cree que es un sacerdocio, que te tenés que inmolar por bailar, que es terriblemente tedioso. Sí, es complejo, es difícil. Todo eso sucede si la persona no es natural. Donde vos naturalizás el organismo y el cuerpo y el movimiento y fluís con la sensación, es real, es correcto. Solo que el entrenamiento que ustedes necesitan... Es muy arduo. Pero si amás eso, es menos arduo... ¿Sarna con gusto? Claro, no pica. No pica. Pero hay que empezar muy chiquito, ¿eh? Sí, eso es verdad. Tienes que empezar chico, tienes que tener condiciones físicas. Ahora de grande pienso que tienes que tener condiciones psíquicas, tienes que tener suerte y humildad para poder entregarte. Humildad para entregarte al coreógrafo más que nada, humildad para qué. Humildad primero para... O sea, la humildad para mí es fundamental en la vida. En la vida, por supuesto. Pero me gusta que vos me expliques por qué la humildad. La humildad para con el maestro fundamentalmente es quien te modela, quien te enseña a cómo los pasos deberían de ejecutarse clásicamente hablando. Y después, bien como vos decís, frente al coreógrafo. Cuando vos vas a trabajar con alguien, vos no sos nadie más que la persona que es lo que quiere hacer de vos. Un instrumento. Un instrumento. Sin ir más lejos. Macío y en lo posible, sin preconceptos y sin resistencia. Y lo más plástico posible. Es posible y abierto en todo sentido de la palabra. Si vos lográs tener esa ductilidad y esa humildad, pero profundamente esa inteligencia, que es ponerte al servicio de algo que van a hacer de vos y a construir en base a lo que vos sos, entonces vas a lograr hacer algo muy lindo y muy hermoso. Y ni aquí, de todos modos, para que alguien que ama la danza se entregue con todo eso que acabás de describir, tiene que tener mucho respeto y no poca admiración por ese que tiene enfrente. Es muy difícil, es muy complejo, es muy sutil, es muy delicado. Y yo siempre les digo, porque yo ahora estoy en una etapa que soy director y aún soy bailarín. Contale a la gente, que pensá en otros países también de habla hispana, ¿dónde estás? Estamos en Buenos Aires, estamos haciendo un proyecto de danza por la inclusión, que es en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y que finalmente, y ojalá, tenga un lindo proceso creativo que finalice en un ballet nacional. Que Argentina, en 200 años de historia, nunca ha construido. Ah, porque uno se confunde. Una cosa es el ballet de nuestro amado Teatro Colón, y otra es un ballet nacional. Es un ballet nacional, como tiene Rusia, Cuba, como tienen todas las grandes naciones del mundo. ¿Y cómo es esto? Y porque nosotros siempre arrancamos al revés, creo, muchas cosas, por no decir todas. Entonces nosotros construimos este teatro bellísimo que es el Colón, que pertenece a la ciudad, ahora como es al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad autónoma de Buenos Aires. Exactamente. Cuando yo estudiaba era municipalidad, ahora ya no. Pero claro, fue tan importante, tan majestuoso el dicho espacio y todo lo que se ha logrado con él, que hubiera sido perfecto si hubiera sido ballet nacional en ese momento. Pero no fue así. Pertenece a Buenos Aires y fundamentalmente a Buenos Aires y nada más. Cuando yo viajo a Londres por primera vez, a los 17 años, o sea, ya un poquitito más de 20 años atrás, y empiezo a trabajar en el Royal Ballet, ahí descubro que, bueno, como hay monarquías todavía en Europa, ellos son un ballet real, fundamentalmente pertenecen a la reina. Sí. Cualquier otro país que ya noté, que ya haya sido abolido todo este sistema predemocrático, tienen como concepción un ballet nacional. Entonces, a mi regreso a Buenos Aires, después de tantos años, Del Royal Ballet. Exactamente. Digo, ¿por qué no tener acá un ballet nacional? ¿Por qué no tener algo que sea un organizador, que todo pueda depender de él, y que de ahí baje ciertas líneas, estructuras, parámetros, y que sea más organizado? Porque vos vas a Córdoba y tienes un concepto, vas a San Luis, hay otro, Buenos Aires tiene otro. Entonces, está todo muy resquebrajado en un punto. En eso estoy trabajando hace dos años, este es el tercer año que estamos construyendo nuestra realidad, y si Dios quiere, a partir del año que viene, ojalá se pueda oficializar, terminar en esto, y para darle una importancia a una jerarquía que aún la danza no tiene. Porque sinfónica y nacional, porque teatro y nacional, hay muchas cosas, pero danza no hay. Claro, el Teatro Nacional Cervantes. Exacto. La Sinfónica Nacional, por supuesto. El Coro Polifónico, que también es nacional, hay muchísimos instrumentos a nivel nacional. Y no falta gente que tenga ganas de bailar y gente que se está formando. No. Eso no falta. No, eso no. Argentina es un país muy abierto a la danza. Y ha dado grandes figuras. Exactamente. Me estaba pensando ahora en Olga Ferri, por ejemplo, una gran bailarina argentina, que también fue una gran profesora de danza. Una gran docente. No siempre se da que el gran bailarín puede pasar su técnica a otros, y hay gente que es muy buena didácticamente y a lo mejor no ha descoyado como una primera figura. En general, te diría. Uno tiene, son todas disciplinas que no están comunicadas de por sí. Porque una cosa es la docencia, otra cosa es la parte escénica, y otra en realidad es la coreografía. Son tres realidades completamente diferentes y que pueden estar entrelazadas. Entonces, el caso de Olga fue una gran figura. Me animaría a decirte que fue la primera bailarina que tuvo trascendencia internacional. Porque fue la primera persona ya en su haber que pudo haber bailado y pudo haber triunfado. Fue la primera bailarina que triunfó en Londres. Sí, con unas críticas espectaculares. En el London Festival, en ese momento. Que es el otro. Eso es un ejemplo como bailarina. Ella fue una gran bailarina, una gran figura de la danza nacional que termina en el exterior. Y a su vez fue una gran pedagoga. Ella fue una excelente maestra. De hecho, sigue estando su estudio. Exacto, en la calle Marcelo Tedealvear. Sí. Que creo que lo dirige su ahijada ahora, su sobrina. Marisa Ferri, su sobrina, se llama El Ballet Estudio. Exacto, y es una belleza de estudio. Yo estudié Enrique Lomi. Sí, 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 yo estudié con los dos. Qué bárbaro. Eso es un caso. Otro caso, puedes tener a alguien que no haya bailado nunca y que sea un gran docente. Es muy difícil, porque tuvo que haber tenido contacto con la danza. Entonces, pudo haber sido un mal bailarín, pero un excelente docente. Porque ahí se requiere más lo psíquico. Un gran bailarín puede haber sido hasta por instinto. Pero para enseñar, tenés que haber aprendido. Y ahí ya no es tanto el instinto. Tenés que haber comprobado que algo funcione y suceda como para poder enseñarlo. Por ahí un muy buen bailarín dice, yo no sé cómo se hace esto. Pero fluye. Pero lo hago. Pero lo hace. Entonces, esa persona, en general, ojalá que nunca enseñe. Porque no vas a ver cómo transmitirlo. No vas a transmitirlo. Es como esa gente que aprendió un segundo idioma de muy chiquito escuchado en su casa. Lo va a hablar perfectamente. Exacto. Pero no te vas a ver decir por qué va este verbo así o asa. No va a poder. Y después tenés otra realidad, que también es la coreografía, que eso no se enseña. Eso es creatividad. Eso no se aprende. Y eso es como, yo siempre explico, es como el aura o el don en el bailarín. Vos podés enseñar a bailar muy bien, si esa persona tiene aptitudes. Ahora, hacerla brillar en el escenario... Es otra cosa. Viene con ella. Es como cuando uno escucha a un músico muy virtuoso. No se equivoca una sola nota, pero puede no transmitir emoción. Puede no transmitir, exacto, nada. Puede no pasarte nada. Y puede haber un músico que alguna nota no la haga perfecta y, sin embargo, hacer llorar al que está en una platea. Bueno, para mí eso es el arte. Llorar por las buenas razones. Claro, para mí eso es verdad. Es decir, el músico también... ¿Cuál es la diferencia entre el arte y el técnico? ¿No es cierto? Uno es el bailarín artista y otro es el bailarín bailarín. El bailarín bailarín ejecuta y hace hasta lo que le han dicho. Porque como no tiene vida propia, no tiene brillo propio, absorbe todo lo que le dicen. Y ahí queda. Y a la persona que vos le entregás todo, que también existe, la persona que no quiere transmitirte, que se quiere quedar con sus secretos, también lo hay porque las mezcindades... Eso me hace pensar en esas personas que te hacen probar algo rico y después te dan la receta, te la dan. Cambiada. Mucho peor. Prefiero a alguien que diga, es un secreto familiar y me lo guardo, vení a casa a comerlo que te voy a invitar otra vez y no a alguien que te la da mal. No, eso es horrible directamente. Pasa. Eso pasa. Es un espanto. Yo lo he visto con grandes figuras. Grandes figuras que cuando han tenido que enseñar, si ven que el alumno supera a la persona, el hecho de ser una gran figura, muchas veces tienen el ego en un lugar. Para enseñar, tenés que estar al servicio del otro también. Claro. Entonces muchas veces... Y tenés que alegrarte si el otro brilla. Y sí, bueno, la vida... Si no, la danza se moriría. ¿Sabés qué? La vida toda sería más chata si la gente no se superara, si no hubiera nunca un alumno mejor que su maestro. Sí, pero a veces las figuras no quieren eso. Quieren seguir siendo ellas. Muy tristemente vos ves figuras que enseñan y vos pasás a ser... El protagonista pasa a ser el otro, el que está arriba del escenario. Vos lo preparás, lo formás y vos quedás en la culis. Y sos vos quien tiene que aplaudir, ¿no es cierto? Con ganas el proceso de la otra persona. No solamente el tuyo, sino lo que sucede con esa persona. Porque vos debés reconocer en esa persona que ahora está bailando lo que tiene de vos también. Yo digo que es como un hijo. Porque vos debés hacer ciertos gestos que son propios, pero están en el otro. Y yo veo a mis sobrinas, que tengo dos sobrinas de siete años, y el ADN es de mi hermana y la forma de moverse. Y eso hasta ni siquiera a veces se aprende, se contagia. Eso pasa mucho por admiración, ¿no es cierto? Cuando vos admiras mucho a quien te enseña, en un punto hay algo de vos que te fascina del otro por el cual te has acercado. Y bueno, inherentemente o inconscientemente tomás cosas que aún no sos consciente. Y viceversa. Y está bueno. Y es hermoso. Vamos a, para no ser tan tacaños como esas señoras que no dan las recetas, yo quiero empezar a compartir algunas partes de cosas en las que también podemos acotar lo que quieras con la gente que nos está mirando. Bueno. Esto es Carmen. Esto es Carmen. Esta es una obra muy linda que fue inspirada por Maya Priseskaya. Y que ya fue el inicio de la danza contemporánea en Rusia. En el año 64. Ah, ya ahí se llamaba la danza contemporánea. Ahí ya empezó. Por eso no tiene tutús. Y por eso ya tiene, si vos la ves, una mirada absolutamente como expresionista a la obra. Porque no tiene, tiene poco decorado. Es minimalista por ahí como lo que sería una obra contemporánea. No tiene ni trajes largos, ni las faldas con esas colas que tienen los españoles. No hay tanto artístico. Nada. Es puramente coreográfico. Carmen. Y la presencia más física que nada más. Y toda la pasión que tiene Carmen, ¿no? Y también lo que tiene en contemporáneo, esta obra, que Carmen dura cuatro horas la ópera. Y Pliseskaya lo resumió en 35. Entonces, ella en el ballet hizo una síntesis de lo que en realidad la obra misma es. Y no le falta nada. Los grandes balletómanos que la ven y nosotros que la hemos podido bailar mucho, en 35 minutos vos no sentís que le falte, ni que quieras agregarle, ni sacarle nada. La síntesis de la emoción. Yo no sabía que la ópera era tan larga. Cuatro horas. Uf. Cuatro actos. Era en otros tiempos, ¿no? Era otra vida, 1800. Claro. Había ese tiempo. Se empezaba a las cinco de la tarde, creo. En el medio se iban a comer, después de los dos actos volvían y ahora no hay vida para eso. No, no hay. Por eso Pliseskaya le hizo en 40 minutos. En 1964. Me contabas que no te gusta tanto verte. No me gusta porque, menos que nada ahora, porque como yo coreografío en realidad todas las obras que hago, y coreografío en mi casa, o tomando mate, o cocinando, o pensando lo que tengo que hacer. No lo hago en un estudio frente al espejo. Prefiero quedarme con la propia. Qué increíble, porque ahí están coreografiados los saludos. Los saludos, todo. No hay nada en el lado del azar. El anterior fue el toro, el destino, la persona que retaba duelo a Carmen. Y ahí está. Ahí está Don José, que les habla. Y última, la Carmen, que es la protagonista de la obra. ¿Quién es esta bailarina? Eliana Figueroa, una gran bailarina y una linda compañera mía. Alina, que tenés que sostener, levantar. El rol del hombre en el ballet es de fuerza. Es de un hombre en la vida. ¿De fuerza? Sí, de fuerza. Una chica muy pesada puede pesar muy poco, si sabe impulsarse, si sabe usar el envión. Una persona muy flaquita puede hacer un peso muerto. Si no sabe hacerlo. Si no sabe hacerlo. Yo creo que eso también tiene que existir, más allá de la línea, que tenga que ser hermosa, longilínea lo posible, como se usa ahora, altísima es en lo posible. ¿Sí? ¿También? Sí, cuanto más alta, más linda. ¿En serio? Más. Yo pensaba que no, que era mejor que no fueran tan altas. Siempre es linda esa proporción, que la mujer mira una cabeza menos, mira cabeza menos que el hombre. ¿No es cierto? Es una cuestión de imagen. Sí, sí. Pero cuanto la bailarina más larga sea, mucho más lindo. Está de moda que no se usa la bailarina petiza hoy en día, sobre todo en Europa. Pero siempre livianas, en realidad no pueden engordar ni nada, porque eso no está permitido. No, es decir, no está, pero sucede. ¿Pero vos te tenés que cuidar mucho? Y sí, con las comidas. Yo me cuido mucho porque soy vegetariano. Porque a veces dijiste cocinando. Sí, cocino mucho. Vegetariano desde cuándo? Sí, hace 20 años. ¿Por qué pasó eso? Porque me empezaron a dar lástima los animales. Ya empecé muy chico con ese conflicto, el maltrato. Me dan pena. Me duele. ¿Y cómo hacés para tener todos los nutrientes que necesita una persona que se mueve? No hago nada. No hago nada. Ajeno a tratar de no suplir algo. Porque como todos los brotes de soja, todo eso no me gusta nada. ¿Qué hacés? Es como comer pasto. ¿Y entonces qué comes? Entonces como pocos hidratos, porque tampoco suele comer tantos hidratos, como mucha fruta, como mucha verdura, y después como muchas legumbres, y fundamentalmente como nueces y este tipo de... Ahí está toda esa energía. Ahí está toda esa energía. ¿No queso, no huevo? Como un poco. Porque huevo, bueno, yo la verdad no lo considero todavía antes de sufrimiento. A mí me preocupa el sufrimiento. ¿Y con las personas sos igual? Y trato. No, quiero decir, ¿sufrís mucho con el sufrimiento ajeno? Por eso, trato de... Quise decir, trato de ser lo más correcto posible. Porque con los años me doy cuenta que me duele si hiero al otro. Me voy mal a mi casa si he hecho sufrir al otro. Que no valga la pena. Porque a veces como director ahora, tenés que decir cosas que al otro no le gusta escuchar. ¿Y cómo hacés? Lo trato de decirlo de la forma más correcta posible. Porque si lo hago demasiado dulce, se malinterpreta. No te toman como alguien firme. Si lo hago como algo represor, creo que sos como un líder negativo que no le hace bien al otro. No lo ayudás a aprender. No lo ayudás a aprender y cortás al otro como le cortás el hálito, el aliento. Y esa persona tiene dos conflictos. Primero con lo que había sucedido y después de la forma que vos se lo dijiste. Entonces ahora lo llamo aparte, se lo explico lo más naturalmente posible y lo más sencillo posible. Como para que no haya... No le disfrazo el problema. Mirá, está sucediendo esto, pasa esto, pasa lo otro. Creo que no te va a gustar lo que tengo para decirte porque depende a quién se lo diga. Hay gente que es más abierta a recibir una crítica. Hay gente que no la quiere escuchar. Pero si yo tengo que estar en una posición para formar a los demás, tengo que conducir hacia lo que yo crea que sea correcto. Exactamente, porque si no... Si no se tuerce la formación. Y a veces pasa que le decís a alguien eso que no quiere escuchar, pero la persona realmente tiene posibilidades de mejorar. Y sí. Primero porque... Primero es mi obligación decirlo. Segundo, trato de decírselo fundamentalmente a quien yo sé... Que tiene con qué. Que tiene con qué. O cambiar o girar el vínculo que estaba generándose o la realidad de vivirla desde otro lugar. Porque si no, la verdad, ir a herir al otro injustamente es decir ¿para qué se lo voy a decir? Si total no va a suceder. Esa persona nunca se dé cuenta. Es en vano. No, ahí no. Ahí soy muy respetuoso. Vamos a verte bailando algo más local, que es el tango. Hace un ratito me decías que... Sabés algo que yo también sé, porque trabajé muchos años con él, que es Juan Alberto Badía, un gran comunicador argentino, que tristemente, bueno, nos dejó hace un tiempo, siempre decía, el tango te espera. Porque en realidad, si uno piensa en las letras de los tangos... Son maravillosas. Son maravillosas, pero cuando uno es muy chico... No las entiende. No las entiende. No hay experiencia de vida suficiente. No hay, no hay. Él tampoco. No, él escuchaba a los Beatles cuando era chiquito. Y yo que no le hubiera hecho lo mismo. Claro, hasta que un día llegaron... Vos habrás escuchado mucha música en otros idiomas, también cuando te fuiste... Y mucha música inglesa. A Inglaterra. Sí. Antes de mostrar esto del tango, que es algo tan nuestro, tan local, ¿qué edad tenías cuando te fuiste a Inglaterra? 17. Chiquito, viendo la hora de la distancia. Ni siquiera un bebé. Ni siquiera un nena, era un bebé. ¿Y cómo fue eso? ¿Alguien vino y te eligió? ¿Te fuiste a probar? No sé cómo funciona eso, te lo pregunto desde mi ignorancia. Hoy sé que en el fútbol se va la gente también muy chica, pero porque alguien lo ve, con esto de la globalización, me interesa, me lo llevo. Yo me fui pre-internet. Uy, entonces, ¿cómo fue eso? Entonces era todo un tema. Ya había computadoras y todo eso existía. Yo había estudiado en Colón, toda la escuela. Después estuve dos años becado. El Colón tenía en ese momento un intercambio muy bueno. Entonces a mí me mandó a Estados Unidos, al School of American Ballet. Me fui por seis meses y me quedé dos años. Finalicé los cursos allá. Cuando vuelvo a la Argentina, yo ya tenía la cabeza abierta terriblemente, pero yo me fui con 15 y yo extrañaba los mates de mi abuela, los alfajores de Mar del Plata. Es decir, para mí eso fue un desarraigo terrible. Y yo dije, cuando terminé la escuela, me ofrecieron los contratos pertinentes allá, que cuando terminé los cursos lectivos, yo dije, no, no, yo acá no me quedo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me volví a Buenos Aires. Entro al Colón, me acuerdo, a mitad de año, julio, pleno invierno, era, a mí no me gusta el frío, llovía todos los días. Empiezo a trabajar y yo ya veía lo que después, Oscar Aráez, a quien vos conocerás mucho, un día una frase que me quedó grabada. Un coreógrafo espectacular. Exacto, perdón. Y el maestro en danza contemporánea. Siempre digo lo mismo. Él me había contado que el Colón de la dictadura militar en adelante tuvo como un gran deterioro, que inclusive yo creo que continúa hasta hoy. Él me lo había dicho hasta el 95. Ahora pasaron 20 años más. Entonces me dijo, no, a vos no te va a gustar mucho esto, porque vos acá no vas a lograr aprender lo que vos buscás. A mí me quedó esa frase cuando me la encontré en el Colón en ese momento, porque yo tenía un chico de 17 años, que vuelvo a lo mismo de los directores. Es una frase muy dura que yo no estaba preparado para escuchar y no me gustó recibirla, porque digo, entonces yo acá no tengo futuro. Y yo no estaba, yo había vuelto por las milanesas de la abuela, más o menos, por decirlo de alguna manera. Empezó a funcionar el mes y nada. La verdad que no, él me conocía desde la escuela mucho mejor de lo que yo a mí mismo. Y nada, fueron seis meses de tortura, yo sentía que no iba para ningún lado el teatro, que a mí no me ofrecía mucho de lo que yo buscaba. Y vino un coreógrafo francés muy famoso, Pierre Lacot, a montar un espectáculo que era la Sylphide. Lo bailo porque él me elige para bailar la obra. Y me dijo, mirá, vos acá no vas a ser feliz tampoco. Me dijo, porque vos tenés demasiada dedicación para tu carrera. Y en este momento todas las cosas acá están muy difíciles. Y yo conozco a la Argentina desde el año 77. Me dijo él. Entonces me dijo, mirá, Francia es muy complejo porque tenés que ser ciudadano francés. No lo podés lograr. Rusia no creo que quieras irte a vivir. Me dijo, hay una gran compañía que es Londres. Y si no, si te interesa, los Estados Unidos. No, gracias, acabo de volver. Yo le dije. Me dijo, bueno, intentan los Estados Unidos. No, intentan Londres. Intentan Londres. En ese momento era un VHS. Agarré un cassette de los de antes, filmé la función que yo hacía en el Colón y la envié. Como una forma de... Como si fuera un casting a distancia. Exactamente. La miraron, me preguntaron cuánto medía. Si tenía menos de 1,80 que no viaje. ¿Cuántos medís? 1,87. Me preguntaron la edad que tenía. Tienía 17. Me preguntaron si había hecho el servicio militar. Le dije que había salido excluido. Y me dijeron, bueno, era diciembre. Me dijeron, puede venir a audicionar en el mes de enero. Bueno, está bien. Entonces, cuando empiezo a comunicarme, me dicen, bueno, va a recibir el pasaje. Va a viajar el día 6. Me dice, el hotel es tal. Los viáticos son tal. Es todo como muy organizado. Y yo no estaba preparado para tanto. Y, bueno, me acuerdo que viajé un 6 de enero. Di una clase pésima. Entonces, el director que me vio me dijo... ¿Es la misma persona que vi? Exacto. Me dice, no es la misma persona del video. Entonces, me dijo, mire... Descanse. Me dice, venga toda la semana. Y yo tenía pasaje por dos días. Me habían sacado ellos. Entonces, me dice, venga toda la semana. Todos los días me vio una persona diferente de su staff. El último día volvió él. Y me dijo, sí. Sí, sí, sí. Es lo que yo busco. Me dijo. Entonces, me dice, ¿usted tiene pasaporte europeo? No. Digo, soy argentino. En ese momento era el problema. Y sí, sí, en las Malvinas. Entonces, me dice, bueno, está bien. Hay que volverlo a Buenos Aires. Hay que esperar ocho semanas. Pedir como una visa de trabajo. Exactamente. Dice, si eso en Migraciones funciona... Porque entraste como un turista. Exacto. Dice, si en Migraciones da el visto bueno, usted tiene un contrato para la compañía. Si en Migraciones dice que no, porque usted es argentino o lo que sea, no puedo hacer nada por usted. Y a las ocho semanas me llamaron. Me dijeron que estaba todo bien. Y un 6 de marzo empecé. Y cuando terminaba el año, me dicen, ¿usted no tiene posibilidad de hacerse europeo? Porque cada país que viajábamos era una visa diferente. Alemania, España, Portugal, lo que sea. Digo, no, España no se necesita visa. Soy argentino. Sí, sí, pero es muy engorroso. Y bueno, ahí transmití el pasaporte europeo. Me hice italiano por mi mamá. Y ahí firmé por 6 meses y me quedé 12 años. 12 años. Y no te gustaba el frío y has tenido unos inviernos ahí. Sí, sí, puro frío. Pero bueno... Pero aprendí otras cosas. Mucho, mucho. Bueno, vamos a verte bailar un poquito de tango. ¿Qué tal? Bueno, dale. ¡Gracias! 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 Y quedé medio fuera el semital, ahí te digo Es más, mitad y mitad Ay, la verdad es que es admirable verlos a ustedes bailar Porque ya, por ejemplo, siempre me pregunto Mirá qué cosa, ¿no? No solamente la estresa física, el entrenamiento, la línea, todo eso La memoria de los pasos, ¿cómo se memoriza? Se ejercita mucho Ayuda mucho la música, obviamente Sí, claro Ayuda mucho una linda coreografía Mucho Porque a uno le gusta recordar algo que le gusta bailar Y le es fácil Cuando el coreógrafo no está inspirado y te pone una coreografía Que no va con la música y que no es musical tampoco Pero eso existe Claro, la mayorera de las veces Tu propio organismo rechaza Eso es tremendo de escuchar Sí, pero por eso te digo que tiene que ser natural Porque tu propio organismo muchas veces rechaza lo que te enseñan Porque es antinatural Porque va por el lado y vos tenés que ir para el otro Pero si la energía va para allá, ¿por qué para allá? Y yo quiero ¿Será yo quiero o será que entre ellos también tienen que... Esa especie de obligación de la innovación De voy a ser original Entonces, por la originalidad se viola O se deja de lado esto que vos decís Que es el fluir de lo natural Pero lo nuevo irrumpe, es inconsciente Si vos querés decir, voy a ser innovador Tenés razón Voy a ser creativo, ya está Voy a inventar la bombita de Luziano Ya se perdió No, claro, pierde toda inocencia y toda naturalidad Y todo acto creativo tiene que suceder con eso Es algo que va más allá de vos Es algo que va antes que vos Porque después cuando vos lo ves Eso lo hice yo Eso soy yo No es premeditado No se puede Porque entonces la inspiración ¿Cómo la lograrías? A través de un vehículo, de un canal Que sí, tengo que hacer esto Porque entonces me va... No No funciona La fórmula de... No Vos que te conocés y conocés a muchos bailarines ¿Reconocerías a cualquier bailarina Aunque alguien le tapara la cara? Es decir, tienen una impronta Sí, claro Muy personal Sí, sí Como una identidad Total Porque es todo el cuerpo que expresa Las manos, los pies ¿Qué sé yo? Balanchín decía, por ejemplo Que de la rodilla para abajo Las piernas de los bailarines Eran como la trompa de un elefante sin hueso Las manos son el reflejo del alma Los ojos son el reflejo de la persona que tienes enfrente Sí La forma de escuchar la música El mismo movimiento Por dos bailarines no puede ser igual No puede No puede Y en cuanto a la interpretación Porque son actores también Y sí Y cada cual tiene la suya Y está bien Es decir No te podés alejar de una Julieta Que tenga 15 años y que sea inocente Lo mismo con el Romeo No podés salir de esos cánones Pero la inocencia Para poderla manifestar Le podés dar un beso en la mano Le podés dar un beso tímido en la boca Es decir Le podés besar la frente Es decir La forma de sentir el amor Cada pareja es un universo Y haciendo lo mismo Y está bien que así sea Y yo creo que sí Sí, porque si no la gente no iría a ver una y otra vez La misma obra Y si no la danza no hubiera evolucionado Porque por ahí la misma obra que se hizo en el año 60 Y la persona medía un metro cuarenta Y ahora te toca una chica de un metro ochenta Primero tenés que adaptar las medidas De los cuerpos Fundamentalmente Segundo las dinámicas Pero fundamentalmente La forma de vivir Porque la gente de ahora Tiene otra conducción Yo siempre digo lo mismo Vos leés un libro De Tolstoy Del 1800 Y agarrás un libro de Virginia Woolf Que cuando ella empezó a escribir Era una mujer contemporánea Pero vos la leés a la fecha de hoy Y ella pasa a ser clásica Claro No es más contemporánea Entonces la persona que lo transita hoy Lo transita con otra naturalidad Bueno Pasa algo así con el fútbol Y claro Con todo y con el cine Y con cualquier expresión que vos veas Dicen que no se juega igual Lo mismo que el tenis Y no puede suceder Porque el organismo ya es otro El otro día Yo miro fútbol Se nota Y el otro día Un relator Relató un gol De un equipo Que no es el mío Pero me interesan todos Y el relator estaba sorprendido Y dijo Esto es un gol de los 80 Pero como algo maravilloso Sí, sí, sí Este tipo de goles No se ven desde los 80 Quiere decir Que es todo muy dinámico Claro Y si fue espontáneo Es maravilloso Ahora Si vos querés bailar Como en el 1800 Por más que esa persona A quien vos querés copiar Haya sido famosa Y una revolucionaria Esa época Es como Urián Estás fuera de foco Estás alejado de la realidad En un punto Iñaki Urlezaga Vamos a hacer la única pausa Que hacemos en este programa Que es muy breve Y nos reencontraremos Para seguir charlando Sí, sí Dice no Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!